hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez antes que nada voy a ir al centro pokémon porque se me olvidó curar antes de ponerme a grabar y si estuve leveleando a todos mis pokémon y no sólo eso sino que casi todos los artistas y la cocinera son los son entrenadores también así que por fuera de cámara luché contra ellos para levelear además de luchar en contra un jugador de la cancha de la gran cancha del estadio y enfrentarme a una entrenadora antes de montarme a la noria tengo que estar listo para para lo que viene no le no he dado el beneficio de mostrarles los pokémon que acaba de atrapar ayer digo el anterior capítulo pero los mostraré ahora aquí tenemos a ana está suadloom el cual la cual salió la naturaleza naturaleza rara y me hace mucho dispara demora picadura hoja afilada y protección a por cierto a mostrarles lo que aprendieron a por le enseñe tumbas rocas si más no lo recuerdo y no aprendió una bueno no creo que no aprendió nada nuevo tanto en cuanto a ana tampoco aprendió nada nuevo daniela tampoco el lucio x tampoco a dos erec tenía doble o fetón pero lo cambié por plumerazo y todos todos los ataques que tiene a dos erec son de tipo normal el otra vez las cosquillas el plumerazo y en la rapidez pinces bomba tiene los mismos ataques y antes de continuar vamos a quitarle el reparto de experiencia ya lo usaré por fuera de cámara y sin más que decir vamos a continuar a por cierto ups olvidemos no olviden mostrarles que naturaleza salió a dos erec naturaleza firme lo cual le viene bien y sin más que decir vamos a continuar sin más rodeos voy a ponerme la bici y el saori el saori por si acaso encontramos algún que otro movimiento algún que otro objeto que diga y aquí también obtuve objetos en esta casa obtuve la piedra solar y en esta la meo fuerza y vámonos a donde está camila y cheren ahora sí quería evitar todo ese rodeo pero se me ha olvidado curar y así como lo loco no pienso ir por aquí voy a hacer una llamada aquí hay teléfono o tiene su celular soy yo soy yo puedes bajar el puente tengo aquí a unos entrenadores que quieren desafiarte si perfecto ah están hablando con ya con el líder de gimnasio de ciudad fallenza fijaos y se baja el puente elevadizo yo tengo que seguir trabajando en la tele así que voy a volver ya el líder de gimnasio de la siguiente ciudad es un poco borde así que ánimo yo soy un entrenador y voy a demostrar que tengo razón haciéndome fuerte y ganando combates voy a tumbar hasta el campeón vaya vaya todos los puentes deberían poder cruzarse al fin y al cabo simboliza la unión entre las regiones del mundo ok me quité el sauris sin querer queriendo y voy a ponerme la bici vamos a estar pendientes mejor no voy a ir con la bici voy a ir así tranquilo por si acaso me encuentro con una pluma y así podré atrapar un pokémon hasta pueda atrapar un pokémon no veo nada no veo nada ups y me regresé que bien Jonathan que bien que bien y seguimos escuché una pluma pero no veo sombra vamos a seguir tranquilos a ver si encontramos por casualidad una pluma ya sea una pluma que aumente las características o un dogleg y no encontramos ni una sombra para coger una pluma o un pokémon ajá aquí tenemos una pluma vigor perfecto apuesto que le subida vida a los que a los pokémon a los pokémon aquí tenemos un chico a ver que me cuenta figuríficos y carlos ya saben ya sabremos lo que nos puede esperar y por desgracia no encontramos nada ningún pokémon de ruta triste verdad los puentes son algo fantástico simbolizan sí sí como tú digas que como el encargado del puente de la ruta 5 te dijo lo mismo sí qué te parece nuestro magnífico puente levadizo que si lo está tan hermosa por eso también se conoce como el puente charizard no lo he notado su forma pero bueno no pasa nada y mira se escucha vaya sonido que escucha bienvenido a ciudad fallenza bienvenido a ciudad fallenza que animo animo no encontramos nada ningún like ni modo así que vosotros sois los tretacos a los que me han de los que me han hablado camila eh yo soy ya con el líder del gimnasio de esta ciudad pero basta ya de saludos por culpa de haber bajado el puente esos tipos del equipo plasma han podido huir de la ciudad qué fastidio lo del puente ha sido una casualidad no nos eches a nosotros la culpa llámalo x lo que cuenta es que habéis vendido y que los dos los del equipo plasma se han largado tomaos como queráis pero tenéis que encontrar a esos tipejos de la a la de ya no se supone que sois tan fuertes vaya vaya pero lo que dice camila es cierto si eso es cuando encontréis a los tipejos del equipo plasma venid al gimnasio a retarme es lo tuyo en esta vida dar y recibir vaya 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 perfecto aunque no 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 nos lo hubiera dicho yo habría ido a buscar el equipo plasma combatiendo contra partidos como ellos es como uno se va haciendo fuerte así es jonathan ya voy primero perfecto perfecto y voy a ir a de casa voy a explorar vamos a ver que hay en esta casa los almacenes frigoríficos reciba fallenza estos tipos del equipo plasma hay que ver como son ellos es el que enseña a voto fuego voto planta o voto agua si la idea para combatir doble si tuviera dos iniciales estaría de lujo pero no así que me olvido y vamos vamos a hablar vamos a ver aquí que hay uy no se sanesquivo un pokemon que evoluciona por el cambio pues si interesante y vamonos vamos vamos a ir por esta casa vamos explorando y tenemos campana concha mi chino por mi masculina no pienso cambiarlo porque es un nuzloc nada más aunque mi pokemon haya caído tampoco no voy a vamos no voy a intercambiarlo hasta que se hasta que termine en lo que haré todos los cambios que quiera y si vamos a curar porque es lo que toca y es una pena lo del dogleg pero no ni modo vamos a ir por este edificio vamos a ir por este edificio el pokemon del viento el pokemon del viento de relámpago y del viento hablan de tornados y de tondoros y y y y y y y y y si bajo puede aprender un volteo cambio por ejemplo no ninguno bueno además no está aquí así que ni modo tal vez por fuera de cámara a ella es la que nos da los escamas corazón cuando le enseñamos un pokémon mercancías y vamos no se me permite no se me permite los consumibles bajo ningún concepto si así es vamos a hablar con ella se lo ha llevado todo pues sí a estas regiones en donde se interviene el alto mando me lo enfrentaré ya cuando ya haya tenido las 8 medallas antes no bueno igual no podría de todas maneras no podría aunque lo intentara y tenemos perla grande lo cual podemos vender por mucho dinero y listo aquí hay un motociclista soy un hombre enamorado y me llamo carlos he aprendido un nuevo estilo de combate porque mon para llamar la atención de mi amada se llama combate rotatorio sí por qué no y si en cada turno los pokémon pueden intercambiar posiciones en resumidas cuentas en esta constitución combate rotatorio soy un hombre enamorado y me llamo carlos que me dices de su combate rotatorio y contra mí por su pollo veo que eres muy valiente yo soy un hombre enamorado y me llamo carlos y qué pesado eres también y siempre voy a todas sí ya era hora que combatieras en lugar de hablar mucho creo que los vas con inicia extraica por cierto creo que es la forma evolucionada de sandal para que lo sepan por ana y daniela bueno vamos a ir por aqua jet lo mejor vamos a usar hace fcau voy a hacer fcau con daniela ya pensaba que iba a hacer aqua jet y vamos a cambio ups a cambiar no a rotar por ana y que utilice hoja afilada aquí viene la venganza del suadlum por lo que le hizo al suadl venganza esto es por lo que hizo al suadl bueno lo que le hizo un basculin a suadl en la en la en la torre de batalla digo en la compañía de batalla y puedo aumentar el nivel perfecto salmuera interesante voy a cambiarlo por basta guardia por lo general tira masas a físico pero en caso tal que le quiera enseñar surf apuesto que va a utilizar carga de fuego así que voy a colocar a apo y que intente atacar con aqua jet espero que espero no cometer algún error y que me vaya a costar a apo dentro de lo malo bien poco bueno mejor lo cambio por si las dudas voy a colocar a no lo se el lucio x tengo miedo que vaya a utilizar carga de fuego así pero es lo mejor que hay que uno puede hacer el lucio x oh oh eso es malo ups esto es malo vamos a atacar con daniela más bien y que haga persecución mismamente el problema es que va a cambiar a croc croc efectivamente bueno entre siniestros no hacemos mucho vamos a atacar con golpes furia aunque pude lanzar un gruñido para debilitar el ataque pobre lucio bueno no me paraliza igual daniela tiene flexibilidad y daniela falla que bien vamos a usar la hiper poción en daniela cambiar a pincel bomba sería una tontería pincel bomba sería una tontería vamos daniela vamos daniela tú puedes golpes furia 4 golpes algo salgo no creen no creen bueno daniela se está luchando sola contra dos pokemon los tres están aquí no pienso colocar a ni a la ni a ilusión x por miedo que me hagan nitrocarga es muy eficaz es muy eficaz vamos a usar golpes furia espero que no me dé crítico y más y acabe con daniela porque si sería un problema grandísimo uy se dejó en rojo a daniela vamos a ver si a daniela se lo carga o no o estaremos en problemas vamos daniela de más vamos otro y otro y otro no sólo dio cuatro vamos a curar a daniela me va a dejar sin la hiperposición pero es vale la pena hacerlo en este caso vamos a usar bueno nos quita nos reduce la potencia de la persecución vamos a hacer persecución uy bueno esta vez no cambió qué astuto si nos demoró un poco pero vale la pena vamos a hacer persecución en caso de que cambia se estraica y croco lo cayó y daniela aumenta el nivel 28 perfecto el uso x nada a nada tampoco hipo tampoco y aquí viene la persecución de daniela vamos a ver si anila yo sé que daniela puede ser es capaz de derrotar a hacer esta y callar ya está servido y hacemos persecución y acabamos con se extraica este sujeto sí que es muy fuerte y muy astuto y ganamos a carlos soy un hombre enamorado me puede llamarme carlos sí sí que también eres un pesado que repite como el lodo mojado vaya me está bien empleado al final la lesión me la has dado tú bueno por lo menos no te cargas a ninguna mis pokemon esto es bueno pero tienes algo que saca sobre el resto de tus cualidades porque sin conocer bien a tus pokemon pues no puedes librar un combate rotatorio si quieres practicar más te recomiendo visitar ciudad caolín y nos vamos ahora sí a creo que la chica de la tienda es la amada la chica que en la cual está enamorada carlos y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a freddy sg carla velásquez garby 7na a dos erec el ucio x historias de terror con un co willy miguel ángel gamer clásico y lleno grueso muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau